Aquí seguimos en Noticias al Punto por Lula TV Canal 53. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a trasladarnos inmediatamente hacia el sector Los Prados del Yaque, esto es al sur de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Allí piden la intervención inmediata de las autoridades debido al alto nivel de contaminación que tienen en esa zona. Estancamiento de aguas negras ha provocado que muchas personas se enfermen, según dicen los comunitarios, y se han llevado hasta centros hospitalarios. En la gran mayoría de las viviendas, los desechos sólidos penetran, oiga bien, a las casas, y lo que ha causado muchos inconvenientes, además de las aguas negras, ya usted se puede imaginar. Vamos a escuchar estas fuertes declaraciones y la solicitud a las autoridades. Veamos. Yo misma sola que vivo ahí, donde está saliendo esa agua negra, duré 10 días internas, no por el COVID, sino por el mal olor con los pulmones enfermos. Esa casa era inundada de agua. Por las casas, salen por las casas, ahí se le metió a su patio, a la vecina aquí, y tuvieron que canalizarla para poder ellos vivir ahí, porque no pueden dejar la casa y decirme voy, porque ¿a dónde vamos? Esto es inhumano. Esto es inhumano y esto es increíble lo que le pueda suceder a un ser humano. Atención a las autoridades de Corazán, Medio Ambiente, la Alcaldía, quien tenga que ver con esto, vamos a resolverlo, pues no podemos seguir permitiendo que las familias, estas familias, estén afectadas, su salud esté afectada por esta situación que debe, debe resolverse de manera inmediata. Miren ustedes, esto es una calle que está, parece un río, pero un río desbordado, pero no, es una calle que está en esta situación, en estas condiciones, es en Mano Guayao, próximo a la zona de expansión. Podemos ver las imágenes en Santo Domingo Oeste, como se puede ver, hay un vehículo, trató de pasar, pero obviamente también hay que ser un poquito más coherente, un poco más de sentido común. Pero miren ustedes, es una zanja gigante, el agua ahí es continental prácticamente, ahí están haciendo los arreglos, pero nunca lo terminan. Los comunitarios están hartos de esta situación y piden la intervención inmediata de las autoridades. Hay un caso que ha entristecido bastante a los comunitarios de la terracita en Santiago. Siete casas, siete familias, perdieron todo. Los aguares, el techo, subida prácticamente por unos incendios que no se sabe cómo han ocurrido, cómo han iniciado. Ellos quieren que se investiguen, pues necesitan saber exactamente la procedencia de estos incendios y ellos dicen que hay manos delincuenciales en estos siniestros. Vamos a escuchar las declaraciones de estas familias que con tristeza, angustia, dolor y también enojo piden la intervención de las autoridades. Veamos. Empezó por un colchón de la nada. La casa estaba cerrada, no había niños, no hay un corte circuito. Nosotros no tenemos la forma de explicar lo que está sucediendo. Si esa gente me ha pedido todo, son cinco casas que se han prendido, se han quemado todo lo que tienen. Me quemó todo. Tengo estas ropas puestas porque era la que tenía puesta, me quemó todo. Todo lo de los niños, todo, no tengo nada, estoy en la calle totalmente. Ha sido muy difícil porque esto sale de la nada. Tenemos miedo de acotarnos y allí se prende otra vez. Se prendían, como se ponían, esa casa estaba cerrada. De pronto se veía el humo y no hay gente, no hay niños, no hay corte circuito, no hay un tanque que se pueda decir se prendió, sino algo que es inexplicable. Y en otro caso vamos a trasladarnos hasta los Alcarrizos. Allí al cumplirse los nueve días del fallecimiento de José Encarnación, José Cayo Encarnación. Luego de un tiroteo en el mercado de los Alcarrizos, el señor narra cómo ellos estaban comprando unos guandules. Su hijo le dijo que iban a comprar algo más. De pronto inició un tiroteo dando en la cabeza de este joven uno de estos disparos. Ellos piden que se haga justicia. Todavía no creyendo la muerte de su hijo o de su pariente, ellos reclaman la captura de los asesinos de ese joven. Veamos. Pues si yo andaba con mi hijo, por ejemplo, llegamos al mercado de los clubes pobres, compró una funda de guandules, y me dice papá vamos por aquí que le voy a comprar unos zapatos y un gorro que para allá trae. Ellos están por allá, cuando fueron un tiro por ahí, me dicen papá, por ahí están peleando. Dicen mierda, están peleando para allá abajo. Y vamos pasando así. Y no me llevo a mí porque yo, por la curiosidad, saqué la cabeza así. Y para mirar. Y cuando miro así, ya mi hijo está en los pies míos. Dicen, dijeron, es un militar retirado, un pensionado que lo está induciendo la policía allí y no se quiere dejar hacer preso. La justicia que pague por sus hechos el que lo hizo, porque no puedo decir tan pronto que él fue el que le tiró el tiro, ni que fue los policías, porque yo no puedo decir que viese ese tiro a nadie que le apuntó, ni que apuntó para allá. Si no, ellos estaban con su tiroteo y el tiro le llegó a él. Y no fue a los dos porque yo fui a mirar y doblé la cabeza así, la saqué de la cabeza. Si no, nos lleva a los dos. Mi amigo y cuñado, José Cayo, un buen hombre de trabajo, que no, oye, no merecía morir así como murió. A mí me da impotencia, porque gente con alma de fuego están con ella y lo que están es haciendo y deshaciendo con ella. Queremos que, por favor, las almas de fuego, quien sea que la tenga, si no le está dando el uso. Como dijo el presidente de la república, que todo el que la hace la paga, él tiene que pagarla. Porque trabaja con culano de estar, que trabaja con perencejo, hay que meterle calce, porque él se lo merece su calce. Y hay que meterle preso, hay que darle suspición, hay que me encantarle 30 años. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Estas son cosas que siguen pasando en la República Dominicana Y estamos perdiendo Personas inocentes Personas que no tienen nada que ver O por lo menos debe aclararse Este tipo de situaciones Y obviamente hacer justicia Además de las tantas armas Que hay aquí Ilegales Y sobre todo Hay personas Que cometen delitos tan graves como este Que salen Ilesos, impune Y donde están las autoridades Al momento de que hay un tiroteo Todo el mundo escucha el tiroteo La policía no Así hubo uno en Navarrete Vamos a escuchar las declaraciones de esta señora Que asustada todavía Pide que se investigue el caso Ya no tiene nada que ver con ningún acto No tiene enemigos Pero le tirotearon su casa En Navarrete, Villa Bisonó Provincia de Santiago Vamos a escuchar, mire usted Como cuantos tiros sonaron Muchos tiros Formaron unos cuantos Ajá Como Como ve esta situación Que está ocurriendo aquí Ustedes Ha matado a su hijo El señor Rolando Sánchez Pide que se haga justicia En un caso Todavía sin esclarecerse Que sucedió En La Vega En el sector Monte Grande Él habla sobre este hecho Ese fue el que le dieron muerte Ahí en la planta de gas De Monte Grande Ese es el mismo ¿Cómo se siente usted ya Que está presado? Él está preso Lo que yo quiero que se haga justicia Porque lleva seis muertos Con mi hijo ya Es un asesino Ya usted sabe Que no tiene piedad Y como él decía Que lo iba a matar Al gomero de la planta de gas Le llamo a Miguel Le dijo Vea Ahora voy yo a matar a Cade Y se le agregó al muchacho Y lo llamó Y el muchacho Inocentemente fue para donde Para donde Y él mismo jaló el cuchillo Y se lo entró ¿Cómo lo apresa? ¿Cómo lo apresa? No le sé decir Pero lo apresaron Allá en Santiago En la entrevista Que le hacen a él Le dice que su hijo Lo tenía de cajugo Robándole ¿Es cierto? No, no Él lo dice Porque ya usted sabe Que no puede zapastalear Ya Porque yo tengo testigo Y tengo pruebas Cómo él lo mató Porque él no tiene querella ¿Qué? El hijo mío lo que tiene Él no tiene querella Porque no podía Y encima decía un corte Porque era un hombre Buscado por varios muertos ¿Qué fue en el consejo? Su hijo cayó Y se clamó De que el cuchillo Dijo él Él le entró a puñalar Y le entró a puñalar Al otro más chiquito mío Que iba llegando En el instante Le dio Le tiró cuatro puñalas Y más chiquito Del mío Y que aquí le puso Una prueba ese día A su hijo Y fue Y le robó Y ahí lo sorprendió No, yo tengo testigo ¿Dónde estaba el muchacho? Yo tengo ¿Quién le estaba Arreglando la luz? Yo tengo testigo ¿Qué es lo que usted quiere ahora? No, lo que quiero Es que la fiscal Los fiscal Es como que no se venda Que es justicia Que yo quiero Porque aquí En República Dominicana La justicia Es que hay dinero Pero es justicia Que se quiere Porque ese es un asesino Que ya lleva varios muertos A mí me decía Él que con el cuchillito Que tenía Llevaba tres muertos Y no caía preso Porque tenía Que había bebido Un Un reguardo El voy a bebido Que nadie lo agajaba preso Es cierto Que lo había amenazado Que estaba detrás De usted también No, claro Que andaba detrás de mí Incluso me dijeron Que estaba en la capital Y salía atrás de él Para la capital Ella anduvo Que estaba Por aquí Estaba en la guaranita Pero lo agarran en Santiago En la ruptura de Guaid Gracias a la gente ¿Por qué se llama? Le dicen Sí, pues Siriaco Yo no sé qué Porque se cambian los apellidos ¿Usted me entiende Esos delincuentes? Ellos dicen Que no van a descansar Hasta que se haga justicia Con el asesinato De su pariente Y en otro caso En la sección De robos y asaltos Vamos a escuchar A esta joven Que denuncia Cómo le robaron A ella y a otras personas A bordo de un carro De la ruta De transporte público K En Santiago Una ruta Bastante céntrica Y les robaron Y les robaron Ahí mismo Dentro Esto fue ya llegando A la parte De la zona sur En la ciudad de Santiago Veamos Dígame ¿Qué fue lo que te ocurrió? Yo esta mañana Voy a mi trabajo Y agarro un carro De la casa Decía acá Adelante Yo no soy de aquí De Santiago Yo soy de San Pedro Y bueno Quizá no conozco Que los carros Deben estar de tu lado Y todo eso Yo cojo todos los días Tengo cinco meses trabajando Y cojo todos los días Un carro de la casa Como decía acá Yo me monté El carro tenía cuatro personas Entre ellas Tenía una mujer Una mujer gorda Alante habían dos hombres Y un hombre atrás Más la mujer Por eso me monté más Porque vi que habían personas Cuando ya íbamos Un poquito avanzados El tipo de alante Supuestamente movió El sillón de alante O sea Como que se corrió Y me comienzan a decir Como que lo mueva Para adelante Que ponga la mano aquí Ahí me sacaron Todo de la cartera Cuando yo me di cuenta Que era un robo Que yo espero Que el tipo se pare Porque le digo Que me quiero bajar Yo agarré el tipo Por aquí Por el boliche Y le dije Que me diera la cartera Y él le dijo A la mujer que estaba atrás Que le sacara la pistola Porque yo no podía Agarrarlo aquí Entonces ahí yo me di cuenta De que eran cuatro personas O sea Todos los que estaban En el carro Eran atracadores ¿Cuántas mujeres? Una mujer ¿Cómo era esa mujer? Era gorda Gorda Como con un moño Un cubito Yo me acuerdo bien Era un poquito más clara Que yo ¿Qué te robaron entonces? Todo Me robaron la cartera Con mi tarjeta de crédito Mi celular Dinero que llevaba Tanto aquí en la cartera Como en el monedero Todo ¿Qué llamado tú quieres hacer A las autoridades Ahora mismo Con acción a estos casos? Ahora mismo Yo estoy en la policía Eso fue a las 8 de la mañana Y miren qué hora es Si usted me puede decir Son más de las 10 Creo La 11 de la mañana La 11 de la mañana Y a mí no me han atendido Porque esto está lleno de gente Aquí O sea No me han atendido O sea Que esos ladrones Van feliz Porque ellos no lo pueden agarrar Porque miren la hora que estamos Y todavía yo no he podido entrar Entonces A la policía Aunque uno siente Que eso es de balde O que realmente Yo tengo entendido Que esta persona Está cansada de hacer Eso es de que es de balde Pero a la policía Que haga algo Que no lo hacen Porque no lo quieren hacer Porque una persona Que hace eso Y que está cansada De hacer eso O sea Me van a decir Que la policía No lo quiere agarrar No lo puede agarrar Si no lo agarran Es porque no quieren Realmente Entonces También digo ¿Dónde está la justicia De este país? O sea Al gobierno Le digo ¿Dónde está la justicia Del país? Este gobierno Que acaba de entrar O sea Que haga algo al respecto Porque no hay justicia Si yo mato a una persona Yo voy presa Porque me robe a mí ¿Qué justicia es esa? Yo quiero saber ¿Qué justicia es esa? O sea Una persona puede hacer Lo que quiera conmigo Y yo no puedo hacer nada Porque a mí Quieren me hacen presa Porque si yo hubiera podido Agarrar a uno de ellos Y hacerle cualquier cosa Yo lo hago Ah, pero yo voy presa Entonces Lo que quiero hacer Es un llamado Aunque uno siente Que no vale la pena Para ver Que hacen algo Porque uno no puede vivir así Así no se puede vivir ¿En nombre tuyo? Marley Así anda la cosa Robando A dos manos Literalmente A dos manos Por doquier A cualquier hora En cualquier momento En cualquier lugar Hay que cuidarse Ande con poco efectivo Busque la manera De De Proteger Lo que se tiene Que para uno Obviamente Sea poco Sea mucho Vale mucho Vale bastante Y los ladrones Lo que sea Están buscando Vamos a hacer Una brevísima pausa A continuación Tratamos lo que sucede A nivel mundial Hay un nuevo presidente En Chile Un jovencito Lleno de tatuajes Le hablamos de esto Lo que ha llamado La atención De quien se trata De esto y más Luego de la breve pausa Aquí en Noticias Alculto No se muevan 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 No se muevan